Está el doctor Aguada aquí con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Pagó usted o Macri el café? Para sacarle unos mangos a Macri es duro, ¿no? Es muy duro. Si pagó él hay que embalsamar el tique, digamos. Che, pero yo quiero esto. Yo tengo enormes diferencias con Macri. Y graves. Y irrecuperables. Macri es hincha de boca. Bueno, empezando. Va acá, yo soy hincha de grano. Es decir, esto es... No se puede negociar. No hay forma. Bueno, pero en el café hablaron de fútbol o de... No, no, no. En el café hablamos... Fueron diez minutos. La necesidad de que la dirigencia política se siente a dialogar. Es decir, no se pueden solucionar los problemas vetando a los demás, hablando mal de los demás, injuriando a los demás. La única forma de solucionar los problemas que tiene la Argentina es dialogando, haciendo acuerdos. Ve a Lagarto. En Córdoba, todos los años, hay treinta mil chicos. Treinta mil chicos que se quieren incorporar al mercado laboral. No hay trabajo para todos. El cincuenta por ciento de los chicos que van a los colegios de Córdoba no terminan el colegio. Esos son los problemas. De eso hay que hablar. De nada sirve andar insultando a los demás. De nada sirve andar planteando diferencias irrecuperables. Los problemas de la gente deben ser la prioridad de la dirigencia política. ¿Pero hay algún punto de unión con Macri en alguno de esos planteos? La necesidad de solucionar los problemas. Él está muy preocupado por lo que está pasando en la Argentina. Yo estoy convencido, igual que él, que el kirchnerismo no es una solución para el país y que hay que encontrar una alternativa que la sociedad pueda enamorarse de esa alternativa. Y la alternativa hay que construirla entre todos. No se construye. Nadie puede sacar a este país adelante solo. Claro, pero desde el radicalismo Alfonsín ha dicho que su límite es Macri. Sí. Yo no sé si es tan así. Yo creo que los límites son... Pero eso lo dijo Alfonsín. Los límites son no solucionar los problemas. No saber cuáles son los problemas y no saber cómo solucionarlos. Ese es el límite. A ver, la Argentina tiene un problema grave desde hace décadas. Distribuye lo que no tiene. Entonces en algún momento el sistema siempre colapsa de nuevo. Si no nos... ¿Y qué es lo que hay que construir? ¿Cuáles son los bienes que la Argentina debe crear? Trabajo. Ayer un periodista en Buenos Aires me preguntaron, ¿Usted es de la teoría que primero hay que crear bienes para que después derrame? ¿Qué derrame? El bien que hay que crear es el trabajo. Y el trabajo viene de la mano de las inversiones privadas. Entonces hay que ponerse de acuerdo la dirigencia política para que la Argentina venga a la inversión privada. No solamente no viene la inversión privada, sino que huyen los capitales de la Argentina. Este es el problema que tenemos. Pero a seis meses de las elecciones, Oscar, ¿la oposición no debería ser hoy una alternativa al kirchnerismo? Cosa que aparentemente por lo que se ve no es. Yo creo que la oposición en la Argentina va a construir una alternativa al kirchnerismo. El paso de la vieja política a la nueva política, ¿qué es eso? La nueva política no es andar con un aro, con una peluca, o cantar un tango, o contar chistes. La nueva política es saber cómo se solucionan los problemas. Yo creo que el paso de una dirigencia aislada, que no era capaz de dialogar con otro, a una dirigencia que sea capaz de hacerlo, está en las puertas. Y yo creo que el país va a tener un candidato que exprese una alternativa al kirchnerismo en el mes de octubre. Y que Córdoba va a tener un candidato que exprese una alternativa al del azotismo y al juecismo en agosto. Ahora, ¿se puede leer este encuentro con Macri ayer como un acercamiento por fuera del alfonsinismo, digamos? No, 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 de ninguna manera, de ninguna manera. Es un acercamiento de dos dirigentes que somos conocidos, muy conocidos, digamos, hasta amigos. Él me invitó a su casamiento, es decir, tenemos una muy buena relación. Él vino a Córdoba a un encuentro de la Bolsa de Comercio, me habló por teléfono. Estábamos los dos apurados y dijimos, nos juntemos en un punto medio, fuimos a tomar un café de la peatrona. Es decir, no me escondí en un sótano hablar con Macri. Eso no había necesidad de esconder. Y así debe actuar la dirigencia política. Alfonso dijo que si se arma una alianza entre el PRO y el radicalismo, el radicalismo pierde votos. No, yo no creo que sea así. Bueno, usted ya va a ver que las cosas van a ser distintas en Argentina en poco tiempo. Hemos dado un paso en el radicalismo para acordar con Denarváez en la provincia de Buenos Aires. Ese es un paso para el radicalismo significativo. En otros tiempos no se hubiera pensado esto. Ya van a venir los otros pasos. Hay que tener confianza. ¿Y Sanz? Y Sanz es un actor muy importante en la vida nacional. Es decir, ahí se... Después de la... Hoy por hoy no está disciplinado, digamos, detrás de la corriente que quiere usted, que quiere Alfonsín, que quiere... Yo creo que Sanz piensa lo mismo que pienso yo. En ese sentido tenemos un pensamiento muy parecido. Los dos queremos una apertura del radicalismo. Hay un radicalismo que no le sirve a la sociedad. Y hay un radicalismo que le tiene que servir a la sociedad. El radicalismo que le sirve es el radicalismo que se abre, que está abierto a hacer acuerdos, a dialogar, a hacer propuestas para mejorar la situación del país. Esto quiero hacer en Córdoba. Yo pretendo llegar a la casa de gobierno y convocar a mis opositores, a quienes fueron derrotados en las elecciones, para decirle, acompáñenme. No se puede sacar de la pobreza al cerca de millón de cordobeses si no trabajamos juntos. Es imposible. La gente en los barrios clama por la seguridad, porque los chicos no tienen trabajo, porque los chicos no van al colegio. ¿Y usted cree que yo solo puedo solucionar eso? Si no nos ayudamos entre todos, no solucionamos el problema de los demás. ¿Usted ve a nivel nacional entonces un radicalismo que está cerca de poder reunir tanto a Denarváez como a Macri y a Alfonsín? Así es. Ese es su deseo, de que estén todos ahí. Así es. ¿Es un deseo o una posibilidad? No, es un deseo muy posible. Todos estos dirigentes de Denarváez, Macri y Alfonsín saben que el desafío, yo les voy a decir esto para que la gente lo entienda, es cambiar la matriz productiva de la Argentina. ¿Qué significa esto? Pasar de un país que produce recursos naturales a un país que produzca trabajo. El cambio es fideral. Es el cambio que han dado y el paso que han dado las sociedades subdesarrolladas para ser desarrolladas. Si la Argentina se quiere desarrollar, tiene que, a partir de los recursos naturales, crear un sistema productivo para generar trabajo. Y hay que poner el sistema educativo en el perfil del sistema productivo. Los chicos tienen que salir de su aprendizaje en la escuela o en la universidad con un puesto de trabajo en la mano. Y el otro tema que hay que solucionar en Córdoba es darle vivienda a los chicos. Hay un sueño que tienen todos los padres en el interior de la provincia. Los chicos tienen el derecho a no ser expulsados de los pueblos donde nacieron. Pero para no ser expulsados necesitan tener salud, educación, trabajo y una vivienda. Si usted no le da esto al chico, el chico se viene a la capital y termina deambulando en las villas de emergencia sin trabajo, pobre. Este no puede ser el destino de nuestros hijos. Y más a todo de que Macri dice no haber resuelto todavía su futuro próximo. ¿Usted qué piensa? ¿Que va a ir por la presidencia o que va a volver a la reelección de las ciudades? Yo creo que va a volver a ser jefe. ¿Se lo dijo ayer? No, no me lo dijo. Es una intuición. ¿Va por la reelección, digo? Lo sumarían como fuerza, pero no como candidato. En el supuesto caso de que se dé su deseo. Exactamente. ¿Y el candidato, Alfonsín? Tiene que ser Alfonsín. Es decir, un acuerdo en la Argentina de estas características no puede ser si no encabezó por el radicalismo. ¡Gracias! ¡Gracias!